Que viva la vida, con mi whisko vida, que viva la vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida, con mi whisko vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida, con mi whisko vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida. Que viva la vida, con mi whisko vida.